Amigos, en Desayunos Informales son las 9 de la mañana y 17 minutos. Vamos a recibir ya a nuestro próximo invitado para hablar sobre la forestación en nuestro país. Sí, porque Cabildo Abierto pretendía votar hoy en comisión con el apoyo del Frente Amplio, el proyecto de ley que limita la producción forestal, pero una intervención del Poder Ejecutivo lo dejó en stand-by, ya que los ministros de Ambiente y Ganadería darán a conocer el lunes una serie de decretos que introducen modificaciones a la actividad. Los cambios son observados con atención por parte de los productores que consideran que limitar justamente o reducir la forestación significaría un error estratégico para el país. Vamos a profundizar en esa posición y por eso recibimos aquí en Estudios a Nelson Ledesma, que es el presidente de la Sociedad de Productores Forestales. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos expresar nuestra voz. Bien. Estamos en dos niveles, por lo pronto, de cambios que se podrían dar. Por un lado, el proyecto de ley que salió ya con votos en diputados por parte de Cabildo Abierto y con el apoyo del Frente Amplio. Por otro lado, estos decretos que anunció el Poder Ejecutivo. Pensemos por lo primero. ¿Por qué entienden que el proyecto de ley forestal genera incertidumbre y preocupación para el sector? Bueno, nosotros consideramos que el proyecto forestal es muy malo. La razón es porque prohíbe, digamos, prohíbe la actividad forestal y pretende limitar la actividad forestal. Es decir, no hay ninguna razón ni de índole ambiental, económico o social que de alguna forma fundamente la necesidad de proteger un bien de interés general, como pueden ser los recursos naturales, y gestar un proyecto de esta dimensión. ¿Cómo que prohíbe, no? Claro, ¿cómo que prohíbe? No, prohíbe porque, digamos, en alguna manera el que no tiene suelo de prioridad forestal no va a poder desarrollar la actividad. Dice, limítase la actividad forestal solo a los suelos de prioridad forestal. Prohíbe en algunos suelos, digamos, entonces. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? Y ahí no quiero confundir con mucha terminología, pero es bueno que la gente que no está en el sector entienda qué es la prioridad y qué es la aptitud forestal. La prioridad forestal es un concepto político, netamente político, y la aptitud forestal es un concepto técnico. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando se hizo la ley forestal y se pretendió de alguna forma fomentar la actividad forestal, se dijo, bueno, no podemos dar subsidios o beneficios fiscales a todos los suelos de aptitud forestal. Entonces, concentraron en una porción de esos suelos y lo determinaron diciendo, estos son de prioridad forestal. Pero hoy hay una cantidad de suelos que tienen aptitud forestal, es decir, cuyo mejor uso desde el punto de vista de conservación y productivo es la forestación, que quedarían fuera en este esquema. Entonces, hoy en Uruguay no está prohibido forestal, es decir, cualquier productor puede desarrollar un proyecto forestal. Aunque sea en una tierra que no tiene aptitud forestal. Exactamente, pero ¿qué pasa? El sector está controlado por la dirección forestal en primer lugar y por el Ministerio de Ambiente en segundo lugar. Es decir, cuando nosotros presentamos proyectos forestales más de 100 hectáreas afectadas, o sea, proyectos que en realidad tienen más de esa área, necesitamos la autorización ambiental. Si la forestación está sobre suelos de prioridad forestal, hoy tiene un proceso un poco más rápido en lo que es el análisis y el estudio ambiental. Pero si la forestación está instalada en suelos que no son de prioridad forestal, aún sean de aptitud, pero no dentro de prioridad forestal, necesitan un estudio mucho más profundo. Y son declarados de tipo B en lo que es la calificación de medio ambiente. Entonces, es decir, hoy no hay prohibición, hoy se puede desarrollar la actividad. Y no hay razones ambientales tampoco para prohibir. Es decir, no hay ninguna demostración de que la forestación afecte los suelos. Es más, cuando uno ve la función de los ecosistemas, sean naturales, o sea, bosques naturales o plantaciones, hay una cantidad de beneficios desde el punto de vista ambiental, la protección de los suelos contra la erosión, la calidad del agua por el efecto de filtración que producen los bosques, hoy la captura de CO2, que es uno de los temas importantes a nivel de calentamiento del mundo. Es decir, no hay razones que justifiquen, digamos, porque uno podría decir, bueno, si hay un bien general a proteger, como son los recursos naturales y el suelo, ameritaría hacer una legislación y modificarlo. Pero, perdón, la captura de CO2, luego cuando el bosque se aprovecha, se tala, vuelve, ¿no? No, lo que pasa es que cuando se hace la evaluación de la captura de CO2, se toma el valor promedio de un ciclo de 80, 90 años. Es decir, el bosque se planta, crece, genera una cantidad de captura, se cosecha y decrece. Cuando uno observa el promedio en ese horizonte, efectivamente hay una captura. Y queda mucho en el suelo. Es decir, la forestación es una de las formas de mejorar la calidad de los suelos incorporando materia orgánica. Y eso se puede medir. No es que se corte y se perdió, no. Además el ciclo continúa. O sea, que usted dice que no hay elementos técnicos para justificar una limitación de la actividad forestal. ¿Ustedes qué ven? ¿Intención política acá? Estrictamente económica. Yo no quiero mi intención. Pero quiero agregar un arte de responder. Sí, está bien. Pero si uno analiza el aspecto ambiental, el aspecto económico y social, el sector forestal es estratégico para Uruguay. No lo decimos nosotros como interesados en el sector. Lo dijo la OPP de la administración anterior cuando de alguna forma analizó cuáles eran los sectores con perspectiva de futuro. Y el sector forestal es uno de ellos. Si miramos al mundo, el mundo hacia dónde va. Hacia el consumo de productos renovables. Es decir, la sustitución de productos derivados en la industria petroquímica, como pueden ser muchas fibras, por materias renovables. El sector forestal tiene esa posibilidad de suministrar todo eso. Hoy estamos, sí. No, pensando en lo que usted habla de una delimitación, sin embargo, parte de... O sea, entiendo que hay una discusión política, es claro que hay una discusión política, porque los argumentos van por dos lados. Está la discusión ambiental, que yo entiendo que científicamente no está saldada, o por lo menos se pueden escuchar voces que van en un sentido y en otro. Está la discusión sobre, en realidad, los suelos, que no están categorizados como de prioridad forestal, no están así porque, en realidad, hay otro tipo de producciones que se pueden hacer en esos suelos y compiten, entonces, la forestación, por ejemplo, con la producción de alimentos, que desde el punto de vista político y estratégico, por ejemplo, Cabildo Abierto entiende que es más pertinente. De todas formas, el otro argumento que utilizan es, bueno, ese 10% que ustedes dicen es una limitación a la actividad forestal, y en los hechos lo es, en realidad no está limitando tanto porque todavía no se ha llegado a ese 10% en área de cobertura de la forestación, y entonces todavía hay muchas hectáreas en el Uruguay para seguir forestando, aunque se apruebe la ley. Contesto los dos puntos que son importantes. A ver, el Uruguay no está forestando los mejores suelos del país. Eso es una falacia de la realidad. Es decir, de los suelos que están forestados hoy, el 75% están sobre prioridad forestal. Y hay un 25% que no están sobre suelo de prioridad forestal. Pero no quiere decir que estén plantados los mejores suelos. Hay por lo menos 6 razones diferentes que explican por qué hay parte de la forestación, o ese 25%, fuera de suelo de prioridad forestal. La primera, no hay prohibición para forestar, nunca la hubo, salvo excepciones, digamos, por la ley de ordenamiento territorial, o excepciones por condiciones ambientales sobre suelos hidromórficos, es decir, suelos de zonas bajas, anegadas, que no se podrían plantar. Segundo, el proyecto de ley del año 87 contemplaba que un productor que tuviera el 60% de un padrón con suelo de prioridad forestal, al forestar el 60%, automáticamente tenía el 40% restante como prioridad forestal. Hay decretos que han cambiado, digamos, la normativa forestal, y suelos que en su momento estuvieron incluidos como de prioridad forestal, fueron sacados de prioridad forestal, y esos suelos se plantaron bajo la ley forestal. Hay una cantidad de proyectos que deben ser como 80.000 hectáreas que corresponden a proyectos energéticos o celulósicos que fueron instalados previo a la ley como una forma de proporcionar energías a las industrias. Y hay otro elemento fundamental que es que una forma de recuperar los suelos degradados por la realización continua, digamos, de agricultura sin medida de sostenibilidad, se recuperan con forestación, con plantaciones. Entonces, hoy estimamos que suelos de, digamos, de calidad agrícola podrá haber un 1 o 2% forestado, no más de eso. Entonces, y hay un elemento más importante aún, que es que al sector forestal no le interesa plantar los mejores suelos. Y no es porque nos consideremos buenas personas con los demás sectores, es porque en los buenos suelos agrícolas el árbol no crece. Son suelos más pesados, suelos menos profundos, y el árbol ahí no crece. Si tú me regalás una hectárea en Cololó, que es una zona, que todos conocemos como de gran productividad, y una zona en Ribera para hacer forestación, yo te voy a elegir la zona arenosa de Ribera, donde la productividad capaz que es 5 veces menor que la de Cololó. Ahora, un argumento que yo he escuchado de parte de la gente de Cabildo es, Uruguay ambientalmente ya no tolera más mega plantas de celulosa, no queremos una cuarta planta, tenemos 3, ya tenemos con esto suficiente. La manera de evitar una cuarta planta, mega planta, es justamente ponerle un freno a la forestación. Pero es que, o sea, la hipótesis es totalmente rara. ¿Por qué ambientalmente no sostienen una planta nueva celulosa? ¿Usted cree que hay condiciones para una nueva planta? A ver, yo no digo que vaya a venir, pero una nueva planta necesita 200.000 hectáreas efectivas de plantación, o sea, el Uruguay tiene 4.300.000 hectáreas de prioridad forestal, hoy están ocupadas en área efectiva 1.100.000, o sea, quiere decir que por ley hoy hay posibilidad de seguir forestando. Es decir, ¿y cuáles han sido los problemas ambientales de la primera, de la segunda planta que está instalada, o de la tercera? Es decir, no hay razones, hoy la tecnología, es decir, la forma en que se hace la actividad forestal está muy controlada. Le vuelvo a la pregunta que le hice anteriormente, que no alcanzó a responder. Perdón. ¿Cuál es la intencionalidad de esta ley? Entonces, ¿ustedes no ven elementos técnicos que la justifiquen? Nosotros no vemos ningún argumento, es decir, cuando uno recorre el proyecto y la exposición de motivo, nosotros fuimos muy claros cuando concurrimos a la comisión, o sea, cuando uno analiza, no hay ningún fundamento, o sea, ningún fundamento. ¿Quién gana? Yo pregunto, ¿quién gana con este proyecto de ley? No gana ninguno, el sector forestal por supuesto que no, el país tampoco gana porque esto es una amenaza, digamos, a las condiciones de inversión, es decir, el sector forestal invierte con una proyección de 40, 50 años, nosotros necesitamos previsibilidad, esto es un cambio de regla importante. Contestando, voy con las dos preguntas, la segunda parte, es decir, ¿por qué ponerle un tope a una actividad? O sea, creer y marcar el antecedente de que el Estado fije qué producir, cuándo producir, cuánto producir, si no hay razones, y repito, porque este es el concepto que creo que divide las aguas, ¿no? Es decir, si no hay razones de interés general a proteger, creemos que es una mala señal. O sea, ustedes afirman que no se afecta al suelo, que no se perjudica al territorio de manera ambiental. Y que tampoco queremos plantar en los suelos agrícolas. Razones de interés general puede haber, por ejemplo, si hay actividades que promueven más la erradicación de gente en el campo, que da más fuentes laborales. No, ese es un... Bueno, son argumentos que se manejan. Está bien, pero yo voy a tratar de hablar con argumentos objetivos. Es decir, cuando uno analiza cuál es la fuente de actividad, es decir, el sector forestal genera unos 25.000 puestos de trabajo a hoy, ¿no? 18.000 directos y 7.000 en forma indirecta. Hay un concepto y ocupa 1.100.000 hectáreas, ¿no? La ganadería, por ejemplo, ocupa 80.000 puestos de trabajo, más o menos, y ocupa 12 millones de hectáreas. La lechería es el sector más intensivo. Y bueno, justamente es uno de los que se quiere defender, ¿no? Está bien, pero... Bueno, voy con todas las preguntas. Es decir, primero, no... La lechería es otro elemento que se dice que la forestación está desplazando la lechería. Es decir, nosotros hicimos un estudio... Porque a mí es un tema... Si alguien dice, ojo que estás desplazando el lechero, a nosotros como sector nos preocupa mucho. Entonces dijimos, pero esto no es lo que nosotros estamos percibiendo. Hagamos el análisis. Estudiamos todo el censo lechero. Vimos dónde estaban ubicados los tambos en la cuenca lechera principal, que es la zona de Colonia, San José y Florida. Son más o menos 2.150.000 hectáreas totales. La forestación que está situada ahí son algo así como 60.000 hectáreas. Cuando uno hace el porcentaje, la ocupación es menos del 3%. Cuando uno le saca la forestación que está en Cerro Colorado, que si bien ocupa el departamento lechero como en Florida, no está en la cuenca lechera. El porcentaje de ocupación en la cuenca lechera forestal es menos del 1%. Cuando uno analiza, porque se dice en el proyecto, es decir, los argumentos dicen, bueno, el 80% de Colonia está plantado fuera de prioridad forestal. Lo que no se dice es que Colonia tiene menos de 11.000 hectáreas forestadas. Cuando se dice que San José tiene el 75% de áreas forestadas fuera del suelo de prioridad, no se dice que San José tiene 7.000 hectáreas. Y que en los dos casos los proyectos que fueron plantados en mayoría fueron previos a la ley forestal. Entonces, todos esos argumentos y dichos, cuando uno va a la realidad y a los datos objetivos, no son comprobables. Entonces, no es verdad que el sector forestal está desplazando al sector lechero. No es verdad, lo digo enfáticamente. Y tenemos la información, hemos hecho los estudios correspondientes, y tampoco las empresas forestales como política tenemos, y hay un compromiso dentro de la sociedad productora y forestal, sobre todo de las empresas grandes, de no hacer ningún arrendamiento de tierra en donde haya colonos o donde haya productores lecheros. ¿Pero estarían dispuestos a que hubiera un marco jurídico para eso o que quede alibrado a...? Pero es que no es necesario. Bueno, pero el Estado puede querer tener la garantía de que eso no pase, digamos. Pero ¿quién decide qué producir en un campo? Los productores son los que realmente saben qué producir. ¿Cuál es nuestra crítica? Es decir, nosotros vemos al sector forestal como un sector complementario a la actividad agropecuaria. Esa es la realidad que está viviendo. Las grandes empresas no están tratando de comprar área, están tratando de hacer arrendamientos para forestar. ¿Y cuánto ocupa hoy la pasta celulosa de las tierras? De las tierras, el 46% pertenece a empresas celulógicas. El resto pertenece a empresas que tienen otros destinos de producción. Básicamente, orientadas a la industria de transformación mecánica. Y esa afirmación que se hace en la exposición de motivos de la ley, justamente que habla de que las tres plantas ya están cubiertas con lo que está forestado. Lo que pasa es que esa asociación lineal es errónea, digamos. Porque, es decir, quien plantó un proyecto forestal, que es el resto, el 54% del área país, tiene otros objetivos de producción. Es decir, no plantó para vender a las industrias celulógicas. Por supuesto que cualquier proyecto de transformación mecánica de la madera, es decir, para madera sólida, para construcción, una parte del árbol necesita comercializarlo. O para celulosa o para energía, porque no se usa en el proceso industrial. Pero el 80% de su madera está orientada a satisfacer la industria para la cual plantó. No para eso. Esa asociación lineal es cerrada. Y les pido una cosa más. A quien afecta mucho más esto son los productores chicos agropecuarios. Es decir, hoy el productor ganadero que tradicionalmente, y lo conozco porque lo he vivido hace 30 años atrás, no quería el sector forestal y lo veía con malos ojos, pues hoy es una oportunidad que tiene de complementar su actividad principal agropecuaria. No va a destinar nunca el mejor sueldo de su campo para que se haga una actividad forestal. No lo va a hacer nunca, porque él sabe cómo producir en su campo y qué recursos usar para una cosa o para otra. Entonces, ¿qué pasa? Este proyecto limita a que ese productor solo pueda plantar el 8% de su campo como bosque de abrigo y sombra. Y le va a restringir la posibilidad de que invierta en la forestación. ¿Qué permite la forestación? Tener un ingreso adicional y cambiar la estructura económica de la empresa familiar. Es decir, hace dos semanas atrás se lanzó la Sociedad Uruguaya de Silubo Pastoreo. Ahí expuso un colega agrónomo argentino que es productor agropecuario, incluyó la forestación en su predio y asesora a una cantidad de productores en la región de Misiones, productores chicos. Él, como ejemplo propio de ser un productor, dijo, ustedes no tienen la dimensión de lo que significa incorporar la actividad forestal como un rubro más dentro del establecimiento. Le cambia la ecuación, le cambia la mentalidad como inversor, como productor, a la familia. Y planteó una cosa muy interesante que yo no la había pensado nunca. Es decir, hoy que las familias van heredando los campos y dejando... Y pasa un poco eso que decía Leonardo, y no me olvidé de la migración de la gente del campo, que es un tema interesante. ¿Qué dice? La familia puede invertir en plantar árboles en el campo de la propia familia, de los padres. Y generar, digamos, una economía familiar sin tener que vender el campo por no poder cubrir los costos fijos que significa tener un predio. Es decir, hoy una persona que tiene 500, 600 hectáreas, quizá está sentada en un patrimonio que esté en el orden del millón y medio, dos millones de dólares. Pero necesita generar un ingreso mensual, anual, para poder, digamos, satisfacer los costos fijos que tiene esa actividad y poder quedarse en el campo. Cuando se dice que la forestación desplaza, y ahí voy a tu pregunta, desplaza a la gente, no es así. Es decir, el problema demográfico de que la gente se va de la campaña a la ciudad es del mundo, ¿no? Si no miramos Europa como subsidia a las actividades agropecuarias para tratar de retener a la gente. El sector forestal tiene, como el sector agropecuario, la particularidad de generar empleos, ¿dónde? En el interior del país. La actividad forestal no está en Montevideo, no está en las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha cambiado es que ya las personas no quieren vivir en el establecimiento agropecuario. ¿Por qué? Porque como todos nosotros quieren mejorar su confort, quieren mejorar la educación de sus hijos, quieren mejorar las posibilidades de acceder a la salud. Entonces, ¿qué hace? Se mueven a las ciudades. Y hoy, prácticamente, se mueven vehículos, en moto, en auto, y se concentra, digamos, la forma de vida en las ciudades, pero se desarrolla la actividad en los establecimientos rurales. Es decir, hay un cambio conceptual de la vida y el campo, no un desplazamiento. Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando de este tema más adelante, porque, entre otras cosas, la semana que viene se conocen los decretos del Poder Ejecutivo y ahí pueden surgir nuevos elementos. Bueno, apelamos a la sensibilidad de los senadores y que realmente piensen que este proyecto, de votar a este proyecto, le están causando un daño muy grande, no solo al sector forestal, a los productores agropecuarios y al país. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos, actualizamos hasta ahora.